Carlos Vives rompió el silencio con respecto al estado de Shakira tras separarse de Gerard Piqué. El amigo de la cantante aseguró que atraviesa por un momento difícil. Durante la gala del 30 aniversario de la radio musical Cadena 100, Vives manifestó que ha sostenido contacto con la coautora de la bicicleta. Incluso la barranquillera le dijo que no ha tenido el mejor ánimo últimamente. Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso, estoy triste. Sí, definitivamente, sí la siento triste y está triste. Es un momento muy difícil, mencionó ante los medios de comunicación. Respecto a Piqué, el artista manifestó que siempre ha tenido una buena impresión del futbolista. También evitó hablar sobre los rumores de una supuesta infidelidad que provocaron la separación. Sí lo conocí. Una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial, como queremos mucho a Saki, él siempre fue muy de frente conmigo, reiteró sobre el trato que sostuvo con el jugador. Por otro lado, tanto Piqué como Shakira han buscado mantenerse alejados de los medios. Mientras tanto el futuro de sus hijos sigue en el aire, ya que la colombiana tendría las intenciones de mudarse a Miami.